Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video tutorial, en esta ocasión les vamos a estar contando como nos estaba yendo en los partidos de este nuevo evento, aquí en camino a la aventura íbamos a jugar, estaba pendiente un partido que iba en el minuto 65 y ya con dos goles de desventaja, aquí se puso interesante el partido vamos a empezar, aquí vemos algunas alineaciones de los partidos y empezaba el partido con un saque lateral, aquí logramos recuperar el balón filtrabamos el balón aquí, pero simplemente se nos complicaba meter el balón aquí este fallo, la logra fallar nada más, aquí sacamos todavía un tiro aquí debió ser un gol, pero no sé qué nos pasó, el control se nos quedó trabado no quería responder como nosotros queríamos, o simplemente éramos nosotros lo que no podíamos y queríamos buscar una excusa aquí otra vez, tratamos de filtrar el balón, sacar un centro pero nada, la defensa estaba respondiendo básicamente muy bien muy bien la verdad, y buscábamos aquí otra vez un contraataque por más pases que dábamos el balón y aquí nos caía el primer gol, como vimos que nos acercábamos y no más nada optamos de lejos, y así que caía el primer gol buscábamos el segundo gol porque ya se estaba acabando el tiempo y aquí robamos el balón, hacemos una filtración a Treg Seguin Treg Seguin saca el rifle y gol, 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 aquí nos caía un golazo amigos otra vez de la misma forma, ya habíamos empatado el balón solamente nos faltaba marcar el tercero y ya poder ganar este partido pero ya solamente faltaban dos minutos, dos minutos, menos de dos minutos más lo que agrega el árbitro, que pues en estas ocasiones casi no agrega nada aquí el equipo contrario trataba de responder y el tiempo había culminado, dan el pitazo final nosotros creímos que nos íbamos a ir a tiempos extras pero no directamente a los penales aquí Haaland era el primero en cobrar y como siempre el buen Haaland hace el primer gol hace el primer gol de la tanda de penales aquí viene el equipo contrario nos logra engañar con esta finta la verdad yo creí que sí, la íbamos a parar y pues Bravo se decepciona va Bayo, Bayo aquí la colocamos al lado izquierdo y gol habíamos marcado el segundo gol esto ya se estaba poniendo muy muy interesante en un partido que se clasifica como fácil aquí nos habían logrado engañar aquí ahora quedamos parados y casi nos la paran aquí el portero casi se vestía de héroe pero gracias a un milagro nos hemos salvado aquí nos colocan el balón bastante bien pues ni cómo llegar aquí otra vez nos tocaba lográbamos marcar el gol definimos perfectamente ya iban otra vez nos paran el balón ya iban cuatro penales para cada quien cobrado Krochi otra vez hace su segundo gol de penal estaba bastante interesante esto ya eran pues este iba a tirar su penal número 5 aquí ya ya se ponía mucho más interesante porque pues ya no podía haber errores aquí aquí simplemente nos logra engañar y marcaba ya nos íbamos a la muerte súbita muy muy nerviosos con esos partidos la verdad y logramos marcar el gol aquí engañamos al portero aquí otra vez va el número 10 bravo ya nervioso bravo ya quería que se terminara el partido sea como sea se alargó mucho esto va a definir definir y no logramos adivinar simplemente otra vez nos logra engañar nos va a ocultamos por otro lugar y si vamos otra vez aquí simplemente la colocamos casi la paran otra vez este portero se quería vestir de héroe pero por milagro nos hemos salvado una vez más aquí bravo otra vez ya son de los últimos penales la muerte súbita aquí no puede haber errores y bravo casi la para pero por centímetros pasa el balón y no más no podemos hacer nada aquí definimos nuevamente y engañamos al portero aquí ya llevamos ocho goles cada quien digo ocho penales tirados por cada equipo aquí va este amigo que se parece a Balotelli y pasan la cara de bravo bravo no quiso poner su cara para panar en el balón aquí otra vez logramos engañar al portero fácilmente ya llevábamos nueve goles cobrados nueve penales cobrados efectivamente y va el jugador va el equipo contrario otra vez aquí se la queremos adivinar pero simplemente no se engaña esta tanda de penales se alarga muchísimo la verdad ya estábamos muy nerviosos y aquí logramos colocarla perfectamente ya llevamos diez tiros de cada quien casi todo el equipo ya había pasado a cobrar su penal ya no no hay errores no hay errores bravo bravo y nada nos habían clavado otra vez nos han metido otro gol portero contra portero bravo no te vayas a poner nervioso y cobra efectivamente muy bien ya todo el equipo había tirado once penales cobrados por nuestro equipo va el número once para ellos a ver que tal la cobran vemos vemos y si amigos aquí paramos el balón adivinamos al portero bravo se viste de héroe y pues logramos ganar el partido se puso muy interesante la verdad yo si me puse algo nervioso estar jugando aquí y pues hemos ganado bueno amigos este ha sido todo el video que les quería compartir de cómo nos ha ido en esa trayectoria de héroes nacionales aquí algunas recompensas y nos vemos en un próximo video hasta pronto